¡Oh, oh, oh! ¡Abollido! ¡Oh, oh, oh! ¡Abollido! ¡Oh, oh, oh! Ahí viene la Cherigota representando a los aficionados de uno de los sectores más guerrilleros de cualquier campo de fútbol. En el sector donde están todos los supporters, rodeados de policías en este caso. ¡Vamos! 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 Hoy tenemos preparados para cuando al campo salte nuestro equipo un goza y compaso de bolitos Aunque empate o aunque pierda, apoya al equipo Aunque el juego sea una mierda, apoya al equipo Aunque llueva o aunque duele, apoya al equipo Aunque su valor a bono, ochocientos euros para el año que viene ¡Vamos! 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 Esta ha sido la presentación de los hinchapelotas Me estaba acordando ahora Manuel del año 1981 Una chiriqueta de Juanito Pozo que se llamó Los Hinchas de Fútbol ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga hombre, parcelé! ¡Vamos! ¡Vamos! Todo el teatro Corea Corea del Somos los hinchapelotas y la verdad es que levantan, llevan levantando el teatro un rato antes de aparecer en escena Me temo de más que este cántico se va a trasladar al Carranza muy pronto Un recuerdo al Petra Este es Frente 3x4 ¡Vamos a hacer un cántico que va dedicado a todos esos políticos que ven del fútbol y del palo! ¡Vamos! 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 Lo llaman democracia y no lo es! Lo llaman democracia y no lo es! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! Lo llaman democracia y no lo es! ¡Vamos! 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 Un político es un hombre casi igual que un futbolista Tion- de renombre famoso y artista, artista, artista. Unos dominan el cuero, calentando a la afición, y otros dominan al pueblo desde el frío cuero de su sillón. Y además ya saben que si se deja la piel trabajando en el partido, cumplirán su cometido, y obtendrán mejor cartel. Uno debe controlar donde bota la pelota, y otro controla la pelota que coge y lo bota cuatro añitos más. Si un jugador vende su honor por otra camiseta, un concejal sin dignidad se cambia de chaguetas, porque el color que me lo doy es el color del dinero. Aún así prefiero antes ver pintado en un mural, el regate prodigioso de algún ídolo inmortal, a un político enseñándolo por mi yo, que por falso y delincuente debería terminar. Igual que un mal furbolita, senta y duele el banquillo. Un primer paso doble que ha sido una comparativa entre políticos y futbolistas. Perfectamente coherente con el tipo, y a mí es que me gusta mucho el ver a escribiendo, y escribiendo paso doble, porque este tío es un máquina, hermano, lo del carnaval de Cádiz. Lo siento, pero lo es. No me saques la porra, ¿eh? No me saques la porra, no me saques la porra que me hagas. Está al revés, hombre, que está al revés. Complicaciones pa' leer la cosa. Pa'l cárcel, pa'l pueblo. ¿Ahora qué, ahora qué? Pa'l pueblo. Ahora qué? ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, los estantes van a venir aquí. Incordiamos, incordiamos nosotros por un cantito maríbal. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Segundo paso doble, hipercrítico, colaborador de la policía, ¿no? De la Fuerza de Seguridad del Estado, y sobre todo de esas unidades que tienen que emplear las fuerzas, ¿eh? Ante conflictos sociales y demás. Las largas policiales aquí en la Universidad de Cádiz, en ese desalojo también de Valcárcez. Y la verdad es que el verazuel utiliza su repertorio. Ahora nos hará reír seguramente con los cuplés, pero los pasodobles van con intención y con opinión. Y yo lo veo maravilloso, ¿eh? Porque se podrá compartir o no la opinión, pero de luego los autores y los comportamientos tienen que aprovechar que están encima de las tablas. Es lo que venimos hablando estos días, ¿no? Que el carnaval no puede ser live. Hay que aprovechar este momento, que es una vez al año, y emplear a fondo toda la libertad de la que uno dispone. Rapsodas. No se le ha entendido nada al Rapsodas, ¿eh? Ay, como el concurso es muy largo. Esto hay que aligerarlo. Es mucho más largo y no pesajero. ¡Qué largo del coro de Luis Rivero! Tengo diez minutos pa' montar la grada entera Si yo tardo un día he montado una cajolera Y ya el tiempo corre cuando te empiezas a mover Ahí salimos en escena como el que juega el pollito inglés Que viene la hora y media hora tengo desde que el telón se abra Esto no es el falla, esto es el pasapalabra Y ni el camerino, dan finolaína Dan clenbuterol con un batido proteína Venga no a la bulla, no lo más rapidito Y hasta cuando dan los premios como resulta muy pesadito Echaron al tartaroso pa' que lo diga maligerito Ahora en la junta del Estado, estos sitios y estos lados Pa' gobernar el PP Y yo como moriño me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Estoy coleccionando yo La careta que da la voz La abeja, mi amor, que me fui a colocar Pero las planchas le quedan fatal Mi mujer está loca por pillarme un día dormido Ponerme lo triste y la careta al bienvenido Mi niño se puso la de Juan Carlos Aragón Se la llevó pa'l colegio y echó de clase hasta el profesor Que viene la hora de ir Si se pone al chero y se vuelve hiperativo Si es Vicente Sánchez, mi niño se queda dormido Y la del canío también se la puso Se comió ese día diez palmeras y quince suso Y mi niña chica tuvo muy poca vista Se puso a pal y boquera porque la niña es muy piñonita Y ahora la niña habla como la niña del exorcista Ahora en la junta me he detado el cosito y el colado Para gobernar el bebé Y yo como Mourinho me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Las tres preguntas de Mourinho en el estribillo de estos hinchapelotas del Vera Luque Dos grandes cuples, Manolo, ¿eh? Dos grandes cuples Dos grandes cuples Tenemos que hacer las caretas también, Manolo Basquiller Sí, 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 estoy pensando para la final, ¿no? Yo quiero una careta tuya, hombre Yo quiero una mía Yo quiero presentar una careta a ti, te lo juro Yo me pongo la del Modesto Yo te pongo la del Modesto Tenemos que estar precioso A Modesto le va a tocar la de Paz Santana El primer cuple hablando de las reglas y las normas del concurso Dicen un niño eso, que han cambiado el secretario del jurado Sí, el hombre tardaba un poquito más de la cuenta en... Me ha dicho el tartamudo Ecolalie, creo que es el término correcto Ecolalie Ecolalie A continuación, vamos a guardar un riguroso minuto de silencio Por la muerte de una aficionada al carnaval Que ha fallecido esta misma mañana Por intentar traducir el popurrí de Juan Carlos Aragón Estaba tan atento que se le olvidó respirar Un respeto, por favor Escucha ¿Tú afinas eso, chulo? Sí, sí Venga, pues ya te lo puedes meter por el culo El estadio está lleno Esto va a reventar Y los hinchas pelotas Ya la vamos a liar Hoy tenemos partidos Tener pico amistoso Nos visita un equipo Formado por famosos Se espera un buen ratito Y una buena recaudación Por la megafonía Y tratando la alineación A continuación, la alineación Por parte del equipo de los famosos Con el uno, Deportera Se las traga todas Yola Berroca Con el dos, recordando por la derecha Mariano Rajoy Con el tres, siempre bien colocado Ortega Cano Con el cuatro, experto en vaselina Jorge Javier Vázquez Con el cinco, pegado a la raya Otto Matamoro Con el seis, jugando con dos cohones María del monte Con el siete, rompiendo cinturas Marichalá Con el ocho, visión de juego Leticia Zabate Con el nueve, matando el partido Joaquín Quiñones Con el diez, seco del campo Suavete Y con el número once Abilidoso, pero chupón Antonio Canales Salto la pescada Con mi ensayar de pase Me pongo a dar por culo Con los punteros lancé La puntamos y le damos en todos los ojos al portero La puntamos y le damos en todos los ojos al delantero La puntamos y le damos en todos los ojos al linier Verá que le apuntamos y no le damos Eh, eh, a Leticia Zabate Si voy a una discoteca Después de ver un partido A veces yo me comporto Igual que en el graderío Hay una piba en la coma Y el portero la deja entrar Y el portero bien picha Y la piba que me mira Y yo que me voy pa' allá A por ella, oh, eh Cuando la miro de cerca Le visca y está mella Arco, arco Tampoco que sea tan fea Tampoco que esté tan mal Arco, arco, arco Y entonces me dejo arriba Y me rollo con la piba Y cuando le meto mano Entre tanta oscuridad ¡Manos arriba! ¡Esto es top y traco! ¡Manos arriba! ¡Se llamaba Paco! Que no tiene nada que ver Me despumo a quien le agrada Que me loco mi mujer Que es lo que fuera de juego Dímelo pa' que me aclare Eso es como me quedo Cuando veo entre a tu madre Siempre hago la quimiela Al puntu mi almoleón Por ahí a la gran puta Siempre ascierta más que yo Llego a ti sin los guardiola Y que bien le sienta a dos Que gallo más atractivo O pa' a mí que es maricón Que no tiene nada que ver Que es pura que la agrada Que me loco mi mujer ¡Han a dar pura! ¡Se hagan a sentarse! No sé qué me pasa Aquí en todos los partidos Salgo del estadio Callando perdido Vamos a tocarla por abajo Carpecho Abrila, abrila, abrila Tocarla por abajo Carpecho Abrila Toca, toca Toca, toca, toca Uy ¡Qué parme! ¡Qué bueno, hijo! Métesela 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 Sigue, sigue, sigue Métesela Dale fuerte, dale fuerte Métesela ¡Eh! Por detrás no, eh Te duele Vamos, vamos Vente, vente Sigue, sigue Vamos, vamos Métes, vente Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue ¡No! No sa, no sa Así o se me mata Ay, si te pego Ay, ay, si te pego Solo una vez arrapada En el campo de Madrid Si el balón loco o un negro Siempre le dicen ahí Uh, uh, uh Y si el negro seña aquello Cuántos se dirán ahí Uh, uh, uh Tiro con noventa De la titularía Y si quieres le tiro Cuatro botellas vacías Cuarenta policías En los altos se me arrojan Y veo que me defiendo Por bellicitos de Moab En medio de una bulla Que se forma En cuestión de décima Me meten por el culo Una vengala Incendía hasta la metula Y tanto como Huancaracón Yo sé cómo La lucienará Invasión Invasión Esto se merece un reto Vámonos, señores Quiero el rato A la manuela Vámonos Vamos a saltar la rea del pilón Venga Ah, claro, claro ¿Dónde la meta? Invasión Invasión ¡Infasión! ¡Vamos a saltar la rea, chaval! Bueno, león, yo me viaba Que la estrevienda me vi a coñar Porque estoy viendo que al fin a vera Ya termina con la pelota hincha Me marcho ya que se me acaba el tiempo Nada más que me queda El minuto me le cuento Y dale, 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 hincha pelota, anima La ficción chiringotera ya se va a otro lugar Dale, dale, hincha pelota, que estaremos en carnaval Animando, animando sin parar No sé si quedaremos los bolitas No sé si quedaremos campeones Yo solo sé que quedo satisfecho Si quedo dentro de su corazón No sé si quedo la hora de recoger Y como con la crisis no tenemos culo Hay que aprovechar para otro partido El papel del culo Y dale, 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 hincha pelota, aguilar La ficción chiringotera ya se va a otro lugar Dale, dale, hincha pelota, que estaremos en carnaval Animando, animando sin parar ¡Esta es la misión! ¡Esta es la misión! ¡Oh, no! Lo hincha pelota Venga y como solo Esta es la misión ¡La, la, 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 la! ¡Esta es la misión! ¡Esta es la misión! ¡Esta es la misión! Lo hincha pelota ¡Esta es la misión! 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 Se baja el telón para despedir a esta Chirigota, los hinchapelotas que han levantado al público del Gran Teatro Falla, porque tienen que irse por otra parte, pero lo importante es que ha gustado esta Chirigota y así se despide esta tercera función de los cuartos de final del concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla de Cádiz. Sí, mañana ya saben que tienen una nueva cita aquí en Canal Sur 2 Andalucía, en directo, de nuevo en el Falla. Así que Manu, que nos vamos a dormir, ¿no? ¿Con los hinchapelotas o...? Vamos a dar una vuertecita para Santana. ¿A dónde? No engañan a las personas, a dormir ahora después de la tensión que hemos pasado. Vamos a tomarnos algo, un menta poleo, un dana de plátano, cualquier pampleta. Los hierbateros desde luego nos han dejado aquí un buen surtido de hierba, que nos vamos, ¿no Manu? La gente que lo ha entendido ahora, ¿cómo te ha dicho? Adiós, adiós, adiós. Hasta mañana, que sea lo que Dios quiera. Se me ha contado. Me vine a Cádiz, porque en Cádiz se come bien. Ayer revisto un mister.